Música Siempre nos han hablado de la importancia de tener sueños. Siempre nos han enseñado la diferencia entre nuestra realidad, nuestro mundo y nuestra imaginación, nuestros sueños. Una realidad que podemos ver, una realidad que podemos tocar, que podemos palpar. En definitiva, una realidad que podemos vivir. Y como alejados de realidad aparecen nuestros sueños, en principio como ocultos, sin saber cuáles son, con el tiempo criándose. Poco a poco, lentamente, pero aún más importante, entendiendo cada uno de nosotros, por qué son esos sueños y no son otros. Ahora bien, hay algo que nunca nos dijeron de esa realidad. Y es que sobre ella, podemos hacer cosas increíbles. Y es que sobre ella, podemos hacer cosas, cosas extraordinarias. Cosas que ni siquiera podíamos haber imaginado al principio. Cosas que más propias de esa realidad parecerían ser de nuestros sueños. Los sueños, aquellos sueños que nos dijeron que eran sueños, fueron siempre nuestra vida, nuestra realidad. Por eso cuando alguien nos diga que algo es imposible, sonreíd. Y entended que la realidad que estáis a punto de crear, ellos no la pueden ni imaginar. Cosas que más nos diga que algo es imposible.